Bueno, sin lugar a dudas, uno de los lugares más hermosos de nuestro país es Boquete. Y ahí, pues, Sergio Atencio y Luis Rovira nos vienen a invitar en una de las exhibiciones más hermosas de Boquete, la Feria de la Exporquidia, Feria de las Flores y del Café. Bienvenido a ambos, Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Definitivamente venimos a promocionar la Exporquidia 33 Ava, que se desarrolla en los mismos terrenos de la Feria de las Flores y del Café, en Boquete. Encima con el río Caldera al lado. Con el río Caldera, los jardines, todo hermoso, con la exposición de Orquidia como algo adicional en temporada de feria. Además, la feria también de uno de los lugares que últimamente está haciendo el mejor café del mundo. Bueno, más que nada, darle las gracias a estos medios que siempre nos apoyan con esta actividad. Nosotros ya tenemos varios años de estar participando con ustedes acá y le damos más que nada las gracias por parte del Patronato. Y sí, uno de los mejores cafés del mundo, gracias a Dios, lo tenemos en esta región. Y más que nada, nosotros nos dedicamos a dos actividades al año, lo que es la Feria de las Flores, nuevamente ahora con la número 33, lo que es la Feria de la Exporquidia. Veo que este año, pues viernes 12, es viernes de dolores. Así que van a tener la Semana Santa. Así que un buen atractivo para esos días de asueto ir a Boquete, que está más lindo que nunca. Definitivamente que si nosotros tenemos programados en las actividades de la Exporquidia, tenemos el Viacrucis y tenemos la Crucifixión y ambos es en vivo en las fechas de la Exporquidia. Así que ahí, pues buenos restaurantes, buenos hoteles, yo creo que los mejores, un clima envidiable. Una exposición de lo que es la Exporquidia, pues más que nada, en la cual los participantes, todo aquel que lleva de sus plantas, pues, tiene derecho a un incentivo, porque como se ve lo que es la producción o el cultivo de las orquidias no es de lo más fácil, sino lleva sus requisitos, así que todo aquel que participa, nosotros le estamos dando la... Y la orquidia a la larga es un parásito, ¿no? Tienes que sembrarla sobre un árbol antes de sembrarla en el... Sí, pero se habla que... no se debe hablar que son parásitos, sino que la orquidia, más que nada, hay que por lo menos aconsejar a estas personas que se dedican a quemar los bosques y esto que están quemando cualquier cantidad de especies. Es verdad. Bueno, así que ya saben lo importante, del 12 al 21 de abril, esta Feria de las Flores y el Café Exporquidias en la ciudad de Boquete. Ambos, pues, el saludo final y el mensaje para que les visiten. Bueno, Boquete definitivamente sigue resaltando a nivel nacional, somos un... E internacional. E internacional, es cierto, somos definitivamente un atractivo. Hemos creado muchos productos para que tanto el turismo nacional e internacional nos visite. Tenemos una gran gama de restaurantes, tenemos una gran gama de servicios turísticos y para eso adicional, obviamente, tenemos la Exporquidia, que se celebra siempre para Semana Santa en Boquete. Así es. Gracias al señor Luis Rovira y al señor Sergio E. Atencio. ¡Gracias!